No la necesito, no la necesito, definitivamente no la necesito, 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 no la necesito. ¡La necesito! Un mes entero sin subir texture pack, un acontecimiento único en el canal. Ya sentía, ya sentía que el aire me faltaba, que la sangre ya no recorría mis venas, que Vegetta ya no era el mismo. Pero hoy las cosas van a cambiar por completo. Y bueno, querido internet, sean todos bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal. Madre mía, tengo que ser cantante de música clásica, papá. Bueno compañeros, hoy nos encontramos en el servidor number one, en el servidor número uno del mundo. ¿Cubecraft? No, no es Cubecraft. ¿Hypixel? Tampoco Hypixel. ¿Ballion? ¿Ballion ya no existe compañeros? Estoy en el servidor de OnlyMC. Por si no lo sabían, mi servidor, mío, mío y de nadie más. Ustedes dan palmita, pero no hay nadie en tu servidor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Plac! 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 Una vez más. ¡Plac! ¡Plac! Bueno, basta, 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 basta. ¡Basta! Como siempre les digo, gente, IP abajo en la descripción de este video, al igual que la tienda, el Discord, el foro y todo, compañero, lo tienen todo. Se estarán preguntando, palmita, ¿con qué no vas a sorprender en este día, compañero amado mío? ¡Dios, todopoderoso de todo el ma... ¡Ah! Bueno, gente, no sé si recuer... Bueno, gente, no sé si recuerdan, pero hace un tiempo en el canal tenemos unas que... ¡Ay, no sé hablar! ¿Qué me pasa? No sé si recuerdan, pero hace unos meses atrás teníamos unas acciones en el canal en el cual consistía a hacer versos de texture pack. En este caso, eran versos de texture pack de diferentes colores, así que hoy, compañeros, les traigo... Yellow texture pack versus rogues texture pack. O en español, texture pack amarillo versus texture pack rosa, ¿no? Es que en inglés suena más lindo. Bueno, compañeros, primera partida del día y decirles que me acabo de poner el texture pack rosadito. Rosadito como tu culito cuando le doy un besito. A ver, gente, en este mapa hay que tener mucho cuidado porque acá la gente te tira de una manera insospechada, compañero. Y ya me están haciendo focus. A ver, a ver, ratenmunda, asquerosa, cara de escroto. No, no vengan todos para acá. No vengan todos para acá. No, alejate. Alejate, ratón. O se quedan quietos o los mato. ¡Los mataré a todos! ¡A tu casa! ¡Ah, no vas a venir! ¡No vas a venir! ¡El Dios Palmita! ¡Vay por vos! ¡El Dios Palmita! ¡Ah! Eh, bueno, bueno. Acá no pasó nada. Ustedes no vieron nada. Yo no vi nada, compañeros. Y también decirles, compas, que voy a dar mi opinión de qué texture pack me gustó más y cuál texture pack me gustó menos. Pero como les digo, es una opinión propia. Me gustaría que a ustedes, abajo en los comentarios, me digan cuál de los dos texture packs les gustó más. ¡El Palmita me gustó más el texture pack amarillo! ¡El Palmita me gustó más el texture pack rosa! ¡El Palmita me gusta más tu hermana! Bueno, eso no lo digan, pero sí díganme qué texture pack les gustó más y cuál les gustó menos. A ver, compañeros. Vamos directamente a matar a la people, pero miren. Miren lo que es este pack. Miren lo hermoso y HD que es este texture pack. Y la verdad que el color rosadito está bastante nice, está bastante nice, compa. Amigo, amigo, comprate un internet, amigo. Amigo, amigo, asco. ¡No! Es que, es que no se puede jugar así. Ahora sí, ahora sí. Me están haciendo enojar. Me están haciendo enojar. Y yo cuando me enojo, soy imparable, papá. O sea, Goku queda chiquito al lado mío después de que yo me enojo. Así que, a ver, dame una pechera. Dame una pechera, maldito servizo. ¿No me da una pechera? ¿Liberdad no vas a dar pechera? Ok, vamos a jugar sin pechera. Vamos a jugar sin pechera porque soy tan pro que no necesito pechera para cubrirme. Bueno, sí me voy a buscar una pechera porque si no me va a agarrar frío los pezones. A ver, ¿qué tenemos por acá? Pecherita, papá. Así me gusta. Ahora sí. Ahora sí nos entendemos. Tengo una pechera y también me gustaría tener una espadita de diamante. Ay, no. Casi me la dan. Casi me la dan, eh. Miren, vamos, 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 compañero de la vida, compañero. No me vas a tirar, eh. No me vas a tirar. Todo el mundo me tira para todo lado. Ahora sí, matamos al primero. Ya me siento pro gamer. 777. Voy a matar a este brother. Compa, compa. Te voy a dar un arcazo y te vas a volar para tu casa. A vos también, boludo. A vos también. Tenemos un hacker. Tenemos un hacker. Tenemos un hacker en la partida. Eh, ¿cómo lo baneo? ¿Cómo lo baneo? Aguanten que me voy a buscar como... Ay, no. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene alguien. Ahí viene alguien a querer matarme. Ahí viene alguien a querer matarme. Ahí viene alguien a querer matarme. Nadie me mata, papá. Nadie me mata a mí, ratón. Bueno, tenemos un hacker. Pero no me acuerdo cuál es el comando para bañar a la people. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo mato gente? ¿Cómo mato gente? A ver, me voy a tapar acá y voy a mañana a ese hacker asqueroso de mierda. Espero que no me vea. Es que me va a ver. Como es hacker, me va a ver, ¿no? Sí que sí. Sí que sí. Sí que sí me vio. Ay, se cae solo. El hacker más pendejo de todos. Se cayó solo. What the fuck? Creo que este texture pack es el texture pack de la suerte, compañeros. Porque ese meme, a pesar de que era hacker, se terminó cayendo como una rata tonta. Y no sé por qué ahí abajo, en el cielo, hay como unas letritas media raras. No sé por qué. No sé por qué. No pienso preguntar. A veces es mejor no preguntar y dejar las cosas como están, ¿no? Listo, compatriotas. Viene el primero. Viene el primero con ganas de morir. Pero yo te voy a hacer un Brilly brooch que te vas a quedar locollón, papá. Te vas a quedar locollón con el Brilly del diablo, palmitas. Épica jugada, compañeros de la vida. Vamos. Seguimos. Que esto no pare. Que no pare la fiesta. Vamos. Otro Brilly. Mira el juego. Este Brilly de mierda que hago. Soy un ninja. Soy el ninja del Minecraft, compañero. Soy el ninja del Minecraft. Te va uno por arriba. Te va uno por arriba, stontolo. Que te va uno por arriba y te tiro. Me tiré debilidad. Me tiré yo solito debilidad porque estoy así de pendejo, ¿no? A ver, compañero, compatriota. Amor mío, guapitón. Toma. Te comiste todo el veneno. Te comiste todo el veneno. Oh, sí, bebé, mi amor. Lo destrocé. Les destrocé el culito. Y este men, ¿por qué se pone lava? Ay, no. Viene otro más. Viene otro más, ¿eh? Viene otro más. Es Mr. Violador el pro. Ah, ya lo recté una vez. Lo voy a rectear de nuevo. A ver, señor Mr. Violador. Te recté 25.000 millones de veces. No, no. ¿Por qué viene directamente a mí? ¿Por qué viene directamente a mí este violador? Cara de ojete. No, 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 no. ¡Ah! ¡Reflejos de halcón tengo la pucha! Gente, gente, miren, algo increíble. Si algún día me ven en el servidor y se quieren sacar una foto conmigo, yo me voy a quedar acá parado. Ustedes ponen barra, foto y listo. Y por 10 segundos van a desaparecer todas las personas, menos yo o toda la gente que tenga rango no va a desaparecer. Y ustedes se van a poder sacar una captura durante 10 segundos. ¡Bueno, compañeros! ¡Siguiente partida del día! Bueno, compa, siguiente partida del día. Segundo texture pack del día. Y ahora mismo tenemos el yellow texture pack o texture pack amarillo. En este caso, con el texture pack amarillo les traigo dos versiones de este texture pack. Uno es este que estoy utilizando ahora. Y otro es el que les voy a mostrar en un ratito, que es un texture pack full FPS. Porque este texture pack que estoy utilizando ahora mismo es un texture pack 128x128. Y puede ser que a muchos de ustedes no les corra muy bien en sus computadoras. Así que preferí traer dos versiones de este pack para que ustedes le vayan bien en su computadora. Así que ahora vamos a jugar con este, que la verdad que miren, miren lo que es esto. Miren lo que es, o sea, es hermoso, men. O sea, no hay texture pack más bonito que... Miren, 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 miren a ese men. Miren a ese men, miren a ese men con rango. A ver, a ver, car... No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? What the fuck? No, te va el otro palmita. Te va el otro... No, recteó un palmita. Recteó un palmita, pero no puede rectear a dos palmitas a la vez. No, compañero. A un palmita sí puede rectear, pero a dos palmitas... No, 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 no. Estás equivocado, compatriota de la vida. En men quería rectearnos a los dos palmitas. Así no se hacen las cosas acá, compañero. Así. Mapita de barco, chavales. Miren, ese men tiene mi skin y va a morir por usurpador de skin. Bueno, compañeros, como le dije recién, este es el texture pack que según es full FPS, según había leído es full FPS. Así que vamos a probarlo, pero sin antes matar al impostor. A ver, no, mejor no. Vamos a bajar suavemente por acá. Bueno, eso no tuvo nada de suave. Suavemente, bésame. Palmita quiere sentir tu cuerpo tocando tu... Ni siquiera sé que estoy cantando. No sé qué me pasa, men. Estoy enfermo de la cabeza. Bueno, la verdad que es bastante parecido al anterior, así que no sé qué tanta diferencia tenga, pero yo les voy a dejar los dos abajo en la descripción del video. Ustedes prueban cada uno y se ven cuál le gusta más, cuál le gusta menos. ¿Qué haces, men? ¿Qué haces, men? La peor enderpearl de tu vida, compañero. Ni siquiera me contó la kill porque no lo maté. Y viene otro, mira. Viene otro con la enderpearl. Se va a caer, se va a caer. Se cae, se cae, se cae, se cae. Se cae, se cae, se hace daño, se cae, se hace daño. Ay, compañero, te caíste y te hiciste daño, papá. Te caíste y te hiciste daño, papá. Te caíste y te hiciste daño, papá. ¡Ay! Estoy imparable-tation, imparable-tation. Vamos por aquel lado. Les juro que hoy no es mi día. O sea, hoy no es mi día, compas. O sea, no vuelvo a utilizar un enderpearl en mi vida porque... Es que me salen mal, no sé qué me pasa. ¡Las tiro mal! Ok, última partida del día. Vamos a ver si podemos ganar esta partida de una forma epic win rapidi. Ya viene uno, ya viene uno. Ya viene uno a querer matarme, pero se va recteado. Te va recteado a tu casa, papá. Te va recteado. Y vienen dos, vienen dos, vienen dos. Y los dos se van a dormir. A dormir ratones. Se van a dormir ratoncitos, madre mía. Es que venían los dos ahí, literal, a querer asesinarme. A mí. Al dios, palmita. Pero, por favor. ¿Pero qué te pensás que nací ayer yo? No, papá. Tengo años jugando esto. Va, va. Vienen dos, vienen dos, vienen dos, vienen dos. Este se va a caer. Vamos. Y este se va a morir. Y este se va a morir, literal. Se va a ir a dormir a su casita, a tu casita, mi amor. ¡3.60! ¡Wanley Bro, Brilly Bridge! ¡Wanley Bro, Brilly Bridge! ¡Qué pro que soy, por favor! ¿Gané? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién es el...? ¡Uy, miren, tengo unas botitas! Madre mía. ¿Quién es el desgraciado que queda vivo? Y que todavía no se murió. Ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí lo veo, ahí lo veo. Bandolero, bandolero, bandolero. Vamos. Se va a caer solo. Se cae solo. Madre mía. Se cayó solo, vete, hijo idiota. Se cayó solo el boludo. Bueno, chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Ya saben que si el video les gustó, no se olviden de suscribirse, darle a me gusta y comentar acá abajito, chicos. ¿Cuál de los dos o de los tres texture packs les gustó más? Recuerden que los links de descarga lo van a tener abajo en la descripción, al igual que la IP del servidor, que la tienda y que todas sus redes sociales. Y nada, chicos. Muchas gracias por todo el apoyo que me están brindando últimamente porque la verdad es que se lo agradezco un montón. A pesar de que sea un inactivo de mierda, ¿no? Ustedes siempre me apoyan. Y, chicos, no se olviden de seguirme por Twitter que es muy importante. Sígueme por Twitter, por favor. Necesito amigos. Necesito amigos. Que va a estar también abajo en la descripción. O sea, abajo en la descripción hay todo. O sea, también está la receta de la cangreburger. O sea, si quieren la receta de la cangreburger y de la Coca-Cola, también está abajo en la descripción de este video. Porque en la descripción de este video tenemos la información del mundo por completo, ¿no? Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!